Música Bueno, Gloria al Señor, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús y qué bendiciones, estuvimos esta tarde en compañía de los capellanes de paz evangelizando en el sector de Ipú, Bonilla, Aragón Muy contentos porque la presencia del Señor estuvo con nosotros y un culto espectacular amigos, familias, la pasamos bien en la presencia del Señor gracias a Dios y a los capellanes de paz Dios les bendiga y un abrazo para todos Música 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 Música